Muy buenas chavales, espero que lo paséis todo muy bien, pues comenzamos Aquí estamos en Astral Chain Acordaros que en el directo anterior no pude vencer al boss final, a la tercera fase de Gina Porque no tenía para revivir ni nada Y era imposible prácticamente ni curas ni nada Y además que estaba muy mal mejorado mi personaje Pues he empezado de cero y he mejorado mi personaje He matado a Gina en nada, la primera fase y la segunda la he matado también en nada Porque he subido hasta el nivel 5 los sables, estos de luz que lleva Y tal, y bueno, vamos allá, ¿no? Por eso digo que en este juego mejor que mejores Porque cuando llegues al capítulo 9 te puedes pasar todo con el nivel 1 de los sables Pero una vez que llegas ya al 9, es boss contra boss, contra boss, contra boss Y es imposible, tienes que mejorarlo por lo menos al nivel 3, 4 o 5 Porque como no me jodes, la lías como yo la líe Pero bueno, vamos allá, ¿no? Venga, va ¡No! Hostia Cuidado, ¿eh? Esto no es tontería, ¿eh? Hay que tener cuidado igualmente, espera Además tengo 4 corazones Cosa que antes no tenía eso Es imposible que antes tuviera Porque antes tenía 3 Pero bueno Vamos a subir la vida, ¿vale? Porque el rayo me ha jodido Pero bueno, no pasa nada Vale, 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 ahí Hostia, cuidado, ¿eh? Me doy cuenta que ahora no me gastan tanta vida, ¿eh? Como antes me gastaban Venga, 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 venga Me gastan vida, eso sí Joder, ¿por qué no esquivas, tío? Aquí nada me matan, ¿eh? Cuidado que gastan, ¿eh? Lo suyo De estos bichos hay que siempre tener mucho cuidado Espera Vale, tengo bastante Voy a usar una Va Además tengo que curarlo todo Así que Uno menos Vale Hostia, así que gastan una vida increíble Cuidado, cuidado Es que el otro también me está jodiendo, ¿sabes? El combate en sí es difícil La segunda fase es fácil La primera también Pero la tercera ya, bueno, fácil Entre medio y fácil Pero ya la tercera es un puto cachondeo Muy complicada Demasiado complicada, ya se ve, ¿eh? Bueno, ya los tenemos Vale, ya está Eliminado Perfecto Ahora vamos a por el boss en sí A ver qué hace ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hostia, esto es a lo guayoneta 2 Como mola, tío Esto es a lo guayoneta 2, tío Qué flipe Qué flipe, en serio, ¿eh? A lo guayoneta 1 más bien Porque es cuando empiezas y tal Y bueno Espera, espera, espera Joder, me he quedado sin Energía, tío Ah, no, no me he quedado sin energía Yo también No Vale Vamos allá Vamos a ver A ver qué hace Vale, va a lanzar el fuego, ¿no? Hostia, tío Gasta bastante el maldito fuego Hostia, hostia, hostia Que no me se sustante Caminado Vale Vale, esa es su vida Cuidado, ¿eh? No te confíen nunca ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hostia, hostia, hostia No me gusta eso nada Vale, vale, vale Perfecto Venga Venga, venga, venga Vale Vale Vale, ¿qué va a hacer? Hostia, hostia ¿Eso qué es? ¿Me da sí o sí o qué pasa? Creo que me da sí o sí, ¿eh? Pero bueno Vale, vale, vale Ahí Cuidado Ahí Vale Hostia, ¿está sí o sí, tío? Lo que basta, tío Pulsar Me da miedo, ¿eh? Me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale, vale, vale Le vamos gastando vida, ¿eh? ¿Sabes de qué va a hacer? Uf No me lo esperaba eso, tío Venga, vamos Hostia, es la vida que gasta, tío Hostia ¿Puedo hacer esto? Joder No me ha salido Cuidado No No me sale, tío Cuidado, cuidado No, no, no No, no, no No, no Cuidado, tío Hostia Maldita sea, ¿no? No, no Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Vale No, otra vez esto No, tío No me hagas esto Otra vez lo mismo Esto te lo ha sido Sí, creo Y te gasto una vida Increible, tío Yo ya lo veo Justo eso ¿Por qué hace eso, tío? Vale Vale, cuidado Vale, tío Tienes pa' aquí, lesión Joder ¿Cómo gasta, tío? Se pasa, eh Bicho este Madre mía Madre mía La vida que gasta Esto ya sí que es difícil, eh Cuidado, eh Que aquí ya la cosa Sube, eh Vale, a ver Vamos allá Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien No Tía, no me esperaba eso, tío Vale, vale, vale Venga, vamos Es que no le he gastado nada, tío Vale, bien Ahora sí Cuidado, cuidado Vale Ah, sí que puedo, sí Sí que puedo, vale Una Le atamos Vale Sí que podíamos Uy, menos mal, tío Menos mal Vale Medicina Usar Y usamos Otra, va Podría haberle atado esa mano También, pero bueno ¿Qué va a hacer? Vale, vale, vale Cuidado Esto ya me lo sé Más o menos Ahora, bien Venga, venga, venga Venga, vamos allá Ya le hemos gastado Media vida, eh Mola Vale Vale, bien Le queda menos de media vida Vamos No, no, no Me lo va usando Hostias, tío Es que gasta mucha vida eso, tío Eso te da Sí o sí, eh Creo Pero bueno Vale Vale, ya estamos En el campo de batalla Vamos allá Hostia, tío No me lo esperaba Cuidado Venga, venga Que te queda poca vida Cabroncete Vale Ahí tenemos una mano Atada Perfecto Cuidado Hostia, tío Bueno No te gasta Tampoco tanto Pam, 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 pam Hostia, tío ¿Y esto? No Bueno Madre mía Pero no me esperaba eso, tío Hostia Es que no me esperaba esto Hola De momento Ningún corte Eso me mola Vale Bien A ver si le ato la otra mano Y le gasto bastante Vida Al cabrón Ahí Bien Vale Vale, vale, vale Es que te queda poca vida Cabroncete ¿Cómo que he subido a 1.800 de vida? Vale No, no, no Otra vez Esto es imposible de esquivar Creo yo Pero bueno No se puede esquivar, ¿verdad? No Esto es inesquivable Vale Pues no pasa nada Vale 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 ¿A qué no me esperaba eso, tío? Madre mía Madre mía Para que veas Que si hubiese venido como la otra vez Viese sido imposible, tío Deben ser Vale Una mano menos Le queda una mano A ver ¿Qué va a hacer? Vale Esto Vale, vale, vale Venga Vale Vale, vale, vale Que te queda nada Cabroncete Vale Venga Va, va, va Que te tengo Cuidado Vale Ya está Otra mano menos Toma Toma Pero esto que es, tío Este ataque que es Madre mía Menos mal que tengo esto Vamos, ya te tenemos A tomar Lento Toma Y sin cortes Toma Sin un jodido corte, tío En el vídeo Pensaba que iba a hacer cortes Pero no, tío La primera vez que no hago cortes En un Vamos Y el golpe final Adiós, Jin Toma Solamente Una batería Me ha quitado Toma Y eso porque me he mejorado, tío Si no, no ¿Cuántos minutos? Trece minutos Nada más Madre mía Trece minutos, tío No habrá ni que editar Nada, tío Madre mía Estoy contentísimo Bueno, aquí está la cinemática Qué épico, tío Ha sido el combate final, tío Madre mía Chunguísimo de narices Ese ataque, tío Te gasta toda vida Adiós, Jin Tres fases Eliminada Y manco Está poquito Esta vez Voy a Voy bastante Chetadito Esta vez Me he chetado Vale Ahí está, Jin ¿Qué? Cómo mola, tío Cómo mola Madre mía 15 minutos de combate Bueno, 13 minutos de combate Ahora, ¿qué pasa? Hostias ¿Qué pasa ahora? A ver No sé Me estoy imaginando algo Pero no sé Hostias Que se convierte en legión Ella misma Madre mía Se convierte en legión Tío Estoy flipando, eh Esto es epicísimo Pero al máximo nivel, eh Madre mía Madre mía Vale Vale Una legión Ella misma es una legión Ahora mismo Hostias Hostias No veas No veas Eh, eh, que me va Que lo va a matar, tío A su hermano Lo va a matar Hostias No sabe que es su hermano Porque ahora mismo Lo está controlando La propia legión Por eso mismo Madre mía Madre mía Tengo que controlarla Por eso muevo los Bueno, los dos sticks A la vez Madre mía Qué juegazo Se ha sacado Platinum Games Tío, este final Así tan épico Madre mía Hostias Hostias No, no, no Que le pega Menos mal, tío Se ha controlado Ahí está Gina Intenté aver tiros Pero no me escuchasteis No Bomb La va a matar Hostias La ha atravesado Hostias Por fin lo entiendes Esta es la verdadera forma Que alimenta el poder De tu legión Madre mía Qué épico ha sido esto Lo único que puede hacer Es causar dolor Nada más Al menos tenemos algo Al menos tenemos algo en común Ahora muere, ¿no? Gina Tres fases, Gina Bajo esta forma Incluso aunque sobrevivas Al final puedes Puedes considerarte humana ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Atentos Apuntar A la legión Vale, ahora vienen Y la van a matar, tío La quieren matar, ¿no? A la legión Ese tío Yo ya sabía que este tío Es malo, tío Tiene una pinta de malo Desde el buen principio Pero nadie Me creía Pero yo sé que era malo, tío Desde el buen principio Ya verás después, ¿eh? Ya verás Hostias Madre mía Le ha metido un espadazo Y ha tomado el viento, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía Madre mía Ya verás después Ya verás después Yo ya sabía que este tío Era malo No pintaba bien, ¿eh? A ver qué tal Vale, nota D Vale Vale, una S plus Contra la segunda fase de Gina Y bueno No está mal, ¿eh? No está mal tampoco A ver si subo de rango Sí, especialista, ¿no? Ahora Vale, pues Bien Bien, 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 bien Hostias Madre mía Madre mía, tío Me ha encantado, tío Me ha encantado Y sin un corte, tío Tal cual He hecho el capítulo Bueno, la parte esta final Que me quedó Tal cual la he grabado Tal cual se subirá Porque es que Madre mía No he cortado nada, ¿eh? Pensaba que iba a cortar Pero no Pensaba Vale Confirmar Latos A ver Contraseña ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto, tío? Que pide contraseña Sí Vamos allá Ahora el capítulo 10 Ya me pasa el 9, ¿no? Capítulo 10 A ver Enajenación Vale No sé ¿Qué significa? Pero bueno Enajenación Madre mía, tío Estoy flipando, tío Literal Ahí está Despierta Eso es buena señal Zona 0,9 Nivel inferior Edificio Delta Bueno, esto ya lo haremos En directo Y tal Pero bueno Esperamos que acabe esto Tómetelo Tómatelo con calma Se ha estado durmiendo Tres días seguidos ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Oliver Me reconoce menos mal Lo siento Supongo que estarás Muy confundida ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Eh, nada Bueno Pero bueno ¿Y no vas a preguntar por mí? Esto tampoco ha sido tan fácil para mí Eh, le estuve pasando información a Hal En secreto hasta que me pillaron Luego me despidieron Lo enviaron a los cuerpos A por mí Y tuve que venir Hasta aquí yo solita Para esconderme Madre mía Para que veáis Que ese tío No eran buenos Desde el principio Que yo ya lo sabía Pero bueno Esperaba que alguien Por una vez En su vida Se dignara salir de su casa Para ayudarme Pero no Lo siento Oliver De verdad En fin No me gusta tener que darte Otra mala noticia Pero Está buscada Resulta que ahora Estás en busca y captura Hostias Sí Esta fue la última información Que recibí antes de verme Tras lo ocurrido hace tres días El comandante Nos informó De que nos habías Nos habías traicionado Yo no podía creérmelo Es cierto que al principio Dudé Pero luego no pude Imaginarme Ni una sola razón Por la que podías traicionarnos Aunque ahora Sí que se me ocurren Unas cuantas Joseph Está moviendo cielo y tierra Para dar contigo Tu legión y tu cadáver Vale Será mejor Que te quedes Aquí y nos llame la atención Durante un tiempo Con esa ropa Lo tendrás difícil Deja que te dé algo Menos llamativo Vale Ropa muy discreta Vale Y como Sé que pasar Desapercibida No es tu estilo Vale Me he tomado La libertad De cabilar De calibrar Eso Del sistema De navegación De tu legatus Para Bueno Tomar a tiempo Ahora no podrán localizarte Así que aprovecha Para salir a estirar Las piernas Y conocer El vecindad Ok Yo seguiré recopilando Información Si necesitas algo Avísame Vale Pues ya está Bueno 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 Explora la zona Esto ya es investigación Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Gracias a todos Gracias a todos Por haberos pasado Muchísimas gracias Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado El vídeo No ha habido Ni un solo corte Es tal como he hecho La batalla Me ha salido La perfecta La batalla Y bueno Claramente Porque me he chetado Si no me hubiese Chetado Hubiese sido imposible La batalla Pero bueno Chao Y nos vemos En el próximo vídeo Compañero Que vaya bien A todo el mundo